y hola que tal gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente como estará viendo en el título el mejor mazo para principito y si esta carta la dio en el día de ayer y la verdad es que es muy buena que tiene tanto ataque como defensa bueno aquí está nuestro mazo que también tiene entre ataque y muy buena defensa y bueno aquí les voy a dejar para que le tomen captura y bueno gente aquí iniciamos con la primera partida y bueno aquí iniciamos bastante rápido nos puso mini peque y duendes aquí defiendo como pudo con valquiria y esqueletos igual aunque no nos puso un tonado pues innecesario la verdad y bueno ya aquí estamos más de seis mil copas ya un poco más complicado cuando llegue a las siete mil copas les voy a traer un mazo bastante bueno que a mí la verdad es que me ha servido bastante y la verdad es muy bueno y bueno aquí iniciamos un emotito siempre hago ese mote antes de iniciar una partida y bueno aquí una lanzafuegos y metemos una carnera y bueno nos metió un gigante eléctrico un poquito mal la verdad y bueno aquí yo utilicé a mi principito y bueno otros lo puse mal como ustedes saben la carta es muy ofensiva y tiene muy buen ataque y bueno aquí lo que pude haber hecho es para que hubiera alejado el gigante eléctrico hacia atrás pero bueno no importa bueno aquí nos defiende bastante bien con una valquiria y bueno aquí termina con matar a todos ya pone un dañador para que termine de defender eso bien esperemos a ver qué nos pone siempre es muy importante esperar aunque así aunque tardemos mucho pero pues siempre inicia el enemigo y si no inicia y siempre inicia desde la parte atrás bueno aquí ponemos chispitas y que defendemos con unos esqueletitos y bueno nos pone un tornado aunque ponemos a marquira y bueno lo hicimos bien y bueno aquí vamos a poner nuestro principito desde la parte de atrás y bueno aquí nos pone eso bastante pues bueno bastante malos la verdad el lugar puesto un poco más más atrás pero bueno y principito y vamos a meter otra a montar carneros y vamos a ver bien nos defiende bueno bastante malo bueno aquí hicimos un poquito más de daño lo que consiste en este mazo gente es que bueno tiene muy buen ataque como la carnera y el globo y bueno el leñador principalmente la carnera es como para como para esto bueno así como gigante eléctrico y así no sé monta puercos o cosas así saben o sea es bastante muy bueno la carnera que no sé esa que como que vayan más lento la verdad es que la verdad no sirve bastante mira aquí vamos a poner esta monta carnera y bueno aquí vamos a poner nuestra principito y bueno aquí y la verdad no lo supe poner muy bien pero bueno si lo retrocedemos aunque sea un poco ponemos un bañador ponemos lanzajuegos ponemos un troco para que termine de matar a los duendes aquí se nos está complicando ponemos esqueletos y aquí ponemos otra aquí ponemos una principito y aquí por la parte aquí ponemos una valquiria y bueno terminamos de matar al chispito así matamos al mini peca bien ponemos el monta puercos y vamos a ver si ya hacemos torre pega pegó bien bueno aquí ya está con tronco y bueno ya no ha faltado el tronco bueno aquí terminamos con la primera partida la verdad la jugamos bien pues supongo yo y bueno gente iniciamos lo que es con la segunda partida y bueno como que la grabación me empezó a fallar por eso lo estoy grabando desde dentro del juego pero bueno no importa aquí nos pone arqueras y bueno aquí nos pone un príncipe creo que se llama la verdad se me olvidan muy rápido los nombres del juego me dejo de jugar unos meses y se me olvidan todos los nombres pero bueno aquí si aquí por lo menos hizo daño nuestra lanza fuegos y bueno vamos a esperar aquí que pongan el rival nos vamos a seguir esperando nuestro ledsir siempre lo que hago yo es esperar hasta que pongan y bueno ahora si yo defender o atacar y bueno aquí defendemos con una valquiria y esqueletos y bueno aquí la verdad no nos salió bastante bien porque bueno aquí nos hizo muchísimo daño su monta puercos y bueno acá ponemos nuestro principito desde la parte de atrás desde la valquiria y acá vamos a meter una monta carnera pero bueno aquí nos pone una valquiria bueno aquí nos defiende bastante bien pero bueno aún así nuestra monta carnera va a pegar y bueno aquí pues defendió pues bien y bueno acá vamos a poner desde la parte de atrás vamos a poner acá un leñador y bueno aquí va a llamar a su a su novio y bueno aquí ponemos una valquiria bastante bien porque lo bueno que es que se regresó porque si nos hubiera regresado nos hubiera hecho un daño y bueno acá nos ponen las arqueras para defender y bueno acá ponemos una lanza lanza juegos acá ponemos un tronquito para que termine de matarlos pero aún así no los mató pero bueno por lo menos el monta barcos no pega y bueno acá la arquera ya no pega vamos a esperar un poco más del exil siempre ahorrar siempre es decir eso es muy importante siempre les recomiendo que nunca inicien desde los puentes siempre inicia desde la parte de atrás que bueno es lo que siempre es recomendable hacer aquí ponemos nuestra parte de atrás nuestra principito y él también hace lo mismo aunque nos mete una curandera creo que se llama y bueno acá ponemos una una valquiria para defender y bueno acá la defendemos bastante bien y bueno acá ponemos una lanza juegos que aquí se termina de matar a todos pero aquí ya vamos muy bien al principito y bueno acá metemos una mantacarnera acá al puente y bueno acá ya vamos hacemos ataque y bueno aquí va a pegar pero muy bien bueno acá metemos un globo creo que innecesario pero creo que llega si llega aunque llega aunque no pego pero bueno al menos llega la bomba y bueno se mata a terminar por todos y bueno acá nos pone eso y bueno acá vamos a meter una carnera para que lo realentice bueno para que vaya más lento y bueno aquí le hicimos bastante bien en los canados nosotros vamos a poner una valquiria en el puente ya para que se distraigan con la valquiria y aquí terminamos lo que es la segunda partida y bueno gente esto fue todo el mazo espero que les haya gustado y espero que les funcione si es así ya saben dejando su like y suscribirse nos vemos en un próximo video